La idea es aquí no enfrentarnos entre nosotros, sino sacar soluciones para las familias, para que puedan trabajar y fomentar el empleo, porque nuestras gentes en sus carros son parte de una cadena de producción y los enemigos no somos nosotros aquí en Durango, lo que tienen que competir los empresarios y lo que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos, la competencia a nivel globalizado, porque mientras que China está creciendo nosotros nos estamos peleando por un carro de procedencia extranjera, no tenemos un sistema bien elaborado, hay cada vez más producción de pobres y ahí es el origen, no es el enfrentarnos entre los empresarios y la ciudadanía, porque quienes hacen las leyes las están haciendo mal. ¡Gracias!